Hoy ya me pasará, me di cuenta que jamás rendiré tu corazón, ya la quiero Y hasta aquí no la puedo olvidar, que no soy el cielo, y la quiero Y recorreré todo lo veo momentos que me ha asombrado Cuando el cielo no llegó de estrellas, con su huella Y yo recorreré todo lo que esperó por eso que pasó por mí Que fue por ella lo que yo he sufrido, con su miedo